... Desde los 880 Kilohertz de Radio El Pensamiento, emisora piloto de la gran radiocadena de oro, presentamos... ...60 Minutos con Javier Reyes, noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Cadena de Oro Saludos amigos Radio Escucha, bienvenidos a nuestra audición de este día jueves, 6 de septiembre del año 2018. Ya estamos en 60 Minutos. Para darles la información actualizada, lo que ha pasado hasta este momento en el plano nacional e internacional. También le damos la más grata bienvenida a los que nos están siguiendo a través de Facebook Live, que se mantienen con nosotros en esta transmisión, y que nos acompañan también aquellos en YouTube, aquellos que están en YouTube y en otras redes sociales. Bienvenidos a todos. Vamos a los primeros avances y titulares de la audición de hoy. La Alianza Cívica, por la Justicia y la Democracia, convocó para un paro nacional el día de mañana, comenzando a la medianoche del viernes. En un comunicado que ha sido publicado a través de las redes sociales, la Alianza Cívica considera que es un paro por la paz de Nicaragua. Y voy a leer un par de párrafos de esta convocatoria. Nicaragua necesita una salida pacífica, urgente, a través del diálogo. Necesitamos vivir con seguridad, sin secuestros, sin presos políticos, sin persecución y sin estigmatización, por pensar diferente y denunciar las violaciones de derechos humanos cometidos por el gobierno. Es por eso que convocamos a un paro nacional a partir de las 0 horas del día viernes 7 de septiembre hasta las 11.59 minutos de la noche del mismo día. Un paro por la liberación de los presos políticos, entre ellos los miembros de nuestra Alianza, Medardo Mairena, Edwin Carcache y Alejandro Centeno. Un paro por el diálogo nacional, un paro por la paz de Nicaragua. Llamamos a todos los dueños de negocios, a pequeños, medianos y grandes empresarios, profesionales independientes y negocios por cuenta propia, a sumarse a este esfuerzo nacional desde sus casas, exceptuando aquellas actividades relacionadas con la preservación de la vida y la cobertura de servicios básicos para la población. Exhortamos a todas y todos los ciudadanos, madres, campesinos, estudiantes, trabajadores por cuenta propia, profesionales y obreros, a ser parte de este llamado a una salida pacífica y dialogada. Instamos a los empleados a respetar la decisión de los trabajadores de sumarse a este cese de labores. Invitamos a los empleados públicos a que nos acompañen. Reafirmamos que el diálogo es el único camino para vivir en unidad, con la libertad, la seguridad, la dignidad y el respeto que nos merecemos todos los nicaragüenses. Paremos por la justicia, la democracia y la prosperidad. Este llamado ha sido ya respaldado por las dos principales organizaciones empresariales del país. El José publicó un tuit en el cual dice Instamos a todas nuestras cámaras afiliadas a sumarse juntos con sus colaboradores a la convocatoria de paro nacional de 24 horas que será efectivo de las 0 horas hasta las 11.59 de la noche de mañana viernes 7 de septiembre del año 2018. Por la paz y el diálogo. También Amcham ha publicado otro tuit en el que dice por nuestros presos políticos, por la paz, por Nicaragua. Instamos a nuestros socios a sumarse al paro por la paz convocado por la alianza cívica, por la justicia y la democracia. También hay otros organismos que se están afiliando a este llamado para un paro el día de mañana viernes en la ciudad capital y todo el país. Hay ecos de lo que pasó el día de ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU. Hoy ha reaccionado el vicecanciller de Cuba, Abelardo Moreno Fernández, quien rechazó lo que él llamó el irrespeto con que Estados Unidos llamó a tomar acciones contra Nicaragua en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, al tiempo que denunció los insultos al presidente Daniel Ortega. Cuba rechaza con toda energía, toda acción que tienda a tratar de imponer una política de cambio de régimen en Nicaragua, dijo el vicecanciller cubano. Según Moreno, Estados Unidos manipuló los procedimientos y violó la carta de la ONU que estipula que el Consejo de Seguridad tendrá a su cargo los asuntos que amenacen la paz y la seguridad internacional en lo que no es el caso de Nicaragua. Con una injerencista e irrespetuosa intervención, la representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, llamó a tomar acciones contra Nicaragua y a mantener la política de guerra sucia contra Venezuela, a la par que, violando todas las prácticas internacionales, lanzó insultos contra el presidente Daniel Ortega, dijo el canciller de Cuba. Volviendo al tema del paro nacional, las agencias internacionales están destacando que el COSEP, que es la principal cúpula empresarial del país, llamó al paro nacional a través de las redes sociales. El objetivo del paro nacional es presionar por la libertad de los reos políticos calculados en al menos 135, pero podrían ser entre 400 y 500, los que están hoy presos o desaparecidos. Esta semana, el presidente Daniel Ortega le dijo a la agencia EFE que no hay presos políticos en Nicaragua, que no hay presos que hayan sido encontrados en labores del ejercicio de sus libertades, que los que están presos son los terroristas y los que cometieron delitos. Sin embargo, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusó la semana pasada al gobierno de ser el principal responsable violador de los derechos humanos, de judicializar las protestas, de manipular el sistema judicial para echar preso a los dirigentes de las protestas a todos los niveles y en todo el país, y lo responsabilizó de ser el principal culpable de la muerte de 300 personas, algo que ya habíamos visto. La arquidiócesis católica de Barranquilla, Colombia, alertó el día de hoy a la llegada de nicaragüenses a Barranquilla y a lo que podría ser la nueva corriente de migración hacia el país colombiano. La oficina de la pastoral de la arquidiócesis de Barranquilla dijo hoy en Radio Caracol, vamos a tener esas declaraciones dentro de poco, que se ha registrado la llegada de las primeras personas nicaragüenses quienes han tomado a Barranquilla como refugio y quienes pretenden construir una nueva vida debido al conflicto interno que vive Nicaragua. Fidel Iglesias, el director de la pastoral social del arquidiócesis de Barranquilla, aseguró que son varios los ciudadanos que ya han atendido que están pidiendo refugio en el país sudamericano. Explicó que los nicaragüenses están utilizando la ruta de la costa caribe a la isla de San Andrés y directamente a Barranquilla. Llegan en busca de nuevas oportunidades debido a la crisis de Nicaragua. Según Iglesias, es posible que la migración vaya aumentando paulatinamente porque muchos están tratando de salir de zonas no sólo de la costa caribe sino de la represión que se ha vivido en el centro del país desde hace más de un mes en Chontales, Boaco y departamentos del norte. Barranquilla es el puerto donde han llegado los primeros y Cartagena por su proximidad, además por la conexión cultural entre la costa y estas zonas caribeñas, podría convertirse en el siguiente destino según calcula el director de la pastoral social del arquidiócesis de Barranquilla. Fidel Iglesias indicó que en la pastoral se están atendiendo miles de venezolanos que están llegando también en condiciones de vulnerabilidad y desde ahí se le está dando la ayuda correspondiente. La doctora Iris Lara tiene 23 años de trabajar para el Ministerio de Salud en Hospitales de León. Ella recibió una carta de despido ayer diciéndole que se prescindían de sus servicios. La carta tiene fecha 5 de agosto, no 5 de septiembre. Entonces cuando ella reclamó no hubo quien le diera una explicación, sobre todo el director del centro de salud de su tía, para el cual ella trabajaba, quien le cerró las puertas y no le dio una explicación más que una de las cartas que se han vuelto famosas entre los médicos que son recibidas y que no dicen nada, pero que sencillamente ejecutan los empleados del Estado. Sin embargo, la doctora Iris Lara agarró su teléfono y empezó a filmar su reclamo de cómo la estaba tratando el gobierno después de trabajar 23 años para el sistema de salud del país. Vamos a ver el trabajo de ella, porque ella misma, pues como les explicaba, tomó el teléfono, grabó su reclamo y van a ver la reacción también de los trabajadores del centro de salud y del sistema de salud de León. La doctora Iris Lara y su propio reportaje de cómo la está tratando el gobierno. ¿Voy a retirar mi cheque? No voy a retirar mi cheque, porque yo trabajé todo el mes, todo el mes lo trabajé y me debí mis vacaciones. Entonces, mi cheque, Connie, ¿qué doctor lo dice? ¿Qué doctor lo dice? O sea que todo el mes que yo lo trabajé y el tiempo extra que estuve en emergencia se me lo roban. Ahora, me imagino que mi salario se lo roban. ¿Mi salario se lo roban hoy? Ah, porque yo trabajé mis 15 días, mi mes y necesito mis vacaciones también. Se roban mis vacaciones. ¿Qué liquidación? ¿Qué liquidación? Ustedes son unos grandes ladrones. Por eso es que se van a ir por ladrones. ¿No crean que se van a quedar? Usted tiene que ir a juicio también. Sí. Ustedes se vayan. Y se van a ir para toda la vida. Nosotros vamos a tener jubilación, pero ustedes no van a tener jubilación y se van a ir para toda la vida. Porque la lucha es para que todos podamos vivir. Digo yo. Todos cuidamos nuestros frijoles, pero se ve que usted es más muerto de hambre que nosotros. Escucharon el reportaje que hace la propia doctora Lara de lo que ocurrió. Estaba sumamente molesta. Le reclamó a los trabajadores. Le dijo cosas que probablemente ellos tampoco tienen la culpa. No estoy disculpándolos, pues, pero efectivamente estas son decisiones que llegan de la propia ministra de salud. Ella tiene que avalar estas cosas y ya no digamos que hay un gobierno que en este momento está ejecutando decisiones que son prácticamente venganzas, pues, son acciones en contra de los médicos. Más de 100 galenos han sido ya, y sobre todo especialistas, han sido ya despedidos del gobierno. No hay con quién reponerlo porque este país no produce médicos, producirá unos 5 o 10 por año. Y ahora tenemos la protesta de un grupo de médicos de Estelí, todos jóvenes, entre jóvenes y gente con mucha experiencia, que han llegado hoy a las comisiones de derechos humanos a denunciar que también hay una ola de despidos de médicos en Estelí. Escuchemos lo que ellos han dicho hoy en una conferencia de prensa que transmitimos también temprano a través de Facebook Live, pero que ahora reiteramos con estas declaraciones que ellos han dado en conferencia de prensa. Los médicos, doctoras, doctores, han mostrado las cartas de despido. Los despidos son las mismas que le han pasado a médicos en León, en Granada, en Managua. Ni siquiera citan el artículo con que, ni siquiera citan el artículo con el que los despiden, simple y sencillamente ellos están... Escuchamos lo que dicen. ...en relación a mis funciones con dos supuestas quejas. Una que es de maltrato recibida por pacientes que demandan atención de esta especialidad por problemas de actitud negativa en relación a mis funciones y malas relaciones interpersonales. Según él, por decirle a los pacientes que los equipos que hay en el hospital no son los adecuados y que tengo que mandar a traer los equipos a mi casa para poder realizarle un procedimiento o alguna cosa en otorrinolaringología, según la explicación de él en este punto. Y el segundo, por llegadas tardes al trabajo. Cuando nunca jamás se me ha descontado de mi salario, llegadas tardes, ni se me ha llamado, ni se me ha dicho absolutamente nada por ninguna de las dos razones. Es más, yo trabajo con la brigada Mayflower de Oklahoma y se tiene que trabajar desde las 7 de la mañana hasta la hora que se termina. 5 días a la semana sin contar los días que tenemos que valorar los pacientes que serían 7 días de la semana. Y nunca me pagaron ni horas extras ni nada por el estilo. Y entrábamos antes de las 7 de la mañana, salíamos hasta las 10, 11, 12 de la noche y nunca se me pagaron horas extras. Decirme que ellos lo que querían que les dijera a la gente era callarme la boca. ¿Cuántos médicos además de que fueron discutidos? El lunes solo fuimos dos en Estelí y tres en la Trinidad. El lunes. Ayer ya se aumentó la cifra. Fueron dos médicos más en Estelí y uno, aparentemente uno en la Trinidad, que todavía está en duda. Supuestamente hoy venían otros detrás. Porque la orden, según lo que entendí, era que se fueran despidiendo poco a poco. ¿Entonces despidos son en el Hospital San Juan de Ríos? De Estelí. ¿Y en la Trinidad? En la Trinidad son ahorita tres del hospital y uno del centro de salud. ¿Cómo se llama el centro de salud? No, no tengo ni idea. Estamos hablando de siete o cuatro médicos. ¿Han tenido solo en este mismo? Ah, ahorita. Nueve, más o menos. Confirmado. Con alguien del centro de salud del área en Estelí. Ustedes están, no sé quién va a hablar de este... Bueno. Mi nombre es Mayra Luz Galeano Gómez. Soy originaria también del departamento de Estelí. Soy médico general, o era, trabajadora del Hospital San Juan de Ríos. Bueno, a partir de la situación que se vivió en nuestro país, en nosotros, en nuestra ciudad, a partir del 20 de abril, nosotros, un grupo de médicos, hemos sido prácticamente acosados en el hospital. Esta situación se dio después de que en el hospital se atendiera a los diferentes pacientes que llegaron en ese día, en la noche. Nosotros, como médicos, nuestro deber, nuestra religión, sin distingo político, debemos de atenderlo a todos. Nosotros atendimos a los pacientes y a partir de esta fecha comenzó la persecución porque nosotros firmamos una carta donde no estábamos de acuerdo, donde se acusaba al Hospital San Juan de Ríos de que se cerraron las puertas para no atender a los pacientes. Después que firmamos nosotros la carta, que estábamos en total desacuerdo, comenzó la persecución. Fueron siempre un ambiente hostil donde nos decían de que estábamos en una lista, nos dijeron de que íbamos a ser corridos y, bueno, la realidad, pues, que sí nos corrieron. El día lunes, en la tarde, nos llamaron a la dirección del hospital San Juan de Ríos, a la doctora Toruño y a mi persona, entregándonos esa carta donde, en mi caso, dice, porque no estaba cumpliendo con mi horario. Es decir, yo entró, tenía que entrar a las 7 de la mañana y normalmente o prácticamente todos los días yo estaba a las 6.45 de la mañana y que salía temprano también. Yo cumplía con mi trabajo, estuve saliendo temprano, sí, realmente, pero porque tengo un antecedente de una trombosis venosa con autorización de mi jefa de servicio, incluso del responsable del sindicato. En este país, nadie puede salir de su hora laborable si no tenga autorización más por durante muchos meses. Es irrisorio. Realmente, yo pienso que es político, político, por el hecho de que nosotros atendimos, en mi caso, atendí a pacientes heridos el día de que se dieron los disturbios en el STELIN. El 30 de mayo, nosotros atendimos tanto estudiantes como también pacientes que llegaban de la otra parte. No teníamos por qué preguntarles, yo no tengo por qué preguntarles. Las doctoras de STELIN y la Trinidad que hoy concurrieron a denunciar la ola de despidos que ya es prácticamente a nivel nacional. Más detalles sobre esto con Alfredo Salinas y Miranda. Así es, amigos oyentes de 60 Minutos con Javier Reyes Alba, una de las doctoras también despedidas de STELIN, manifiesta que en la carta le pusieron por vestirse de una forma inadecuada. Ella dice, ¿cuál es lo inadecuado? Si yo siempre me he vestido así durante todo este tiempo. Como no tiene ningún argumento, por eso me están diciendo eso, dice la doctora, que también estaremos escuchando esas declaraciones en el transcurso de 60 Minutos con Javier Reyes Alba. También tendremos en esta audición a Marcos Carmona. A Marcos Carmona le pedimos su opinión sobre la sesión del día de ayer del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Él dice que esta sesión prácticamente ha sido un hecho histórico. Lo cataloga como un hecho histórico porque es en esta sesión donde le han expresado o han tildado de dictador a Daniela Ortega. Es el primer foro internacional que se hace eso. Vamos a escuchar declaraciones de Marcos Carmona de la CPDH. Nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos vemos un hecho histórico para el país, Nicaragua, dado que esta es la primera vez que al presidente Ortega se le llama dictador en un foro internacional en donde está conformado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es importante destacar que el hecho de que la crisis de Nicaragua esté recibiendo atención a nivel mundial, eso significa que es un logro para el pueblo de Nicaragua. También hay que destacar el apoyo de que los 15 países que conforman el Consejo, nueve países han solicitado al gobierno el cese a la represión por parte de la policía y los grupos paramilitares. El cese a la represión desde toda óptica. Dado que para poder salir de esta crisis es importante restablecer lo que es la seguridad en cuanto a garantizar el respeto a los derechos humanos. Nosotros hemos considerado que después de tantas evidencias, tanto cúmulo de información que le hemos dado a estos organismos internacionales, sobre todo a la Comisión Interamericana y a las Naciones Unidas, hay suficientes evidencias de violación a los derechos humanos para discutir el tema de Nicaragua en las Naciones Unidas. Definitivamente nosotros como CPDH consideramos que este logro del país, del pueblo, que no estamos solos, estamos en el radar de las naciones del mundo y definitivamente hay una preocupación por la crisis que está atravesando el país y por ende está haciéndole el llamado al gobierno el cese a la represión, no más violencia, no más muerte, no más represión hacia los jóvenes y el gobierno debería de respetar o escuchar estos planteamientos que se han hecho a través del Consejo. Nosotros como CPDH también estaremos en la próxima semana en el Consejo de las Naciones Unidas porque también vamos a exponer la situación de Nicaragua, vamos a ampliar un poco más estos últimos datos que nosotros tenemos y estamos también tratando de lograr una reunión con la presidenta del Consejo de Derechos Humanos como es la presidenta Michele. Bueno, a nivel de la ONU, ¿qué es lo que sigue? Siempre hablando de Nicaragua. Bueno, tengo entendido que el tema quedó abierto, ¿verdad? Al quedar abierto significa que estamos siendo objeto de una revisión sobre el actual del mismo gobierno. Es decir, aquí el hecho reitero de que estamos en el radar del mundo significa que el gobierno debe encaminar su política para el respeto de los derechos humanos y garantizar la paz social que todo el mundo desea porque aquí todo el mundo está cansado de la represión, todo el mundo está cansado de las detenciones ilegales. Y a las declaraciones de Marcos Carmona de la CPDH en la audición de 60 Minutos con Javier Reyes Alba en los 880 AM de Radio El Pensamiento estaremos llevándoles a ustedes declaraciones de Carlos Bendaña. Él es presidente de la Asociación de Cafés Especiales y presidente de la Asociación de Productores de Nueva Segovia hablando sobre el sector cafetalero. Dice que se podría disminuir en al menos 600.000 quintales de café en este año. También el economista Luis Murillo dice que un paro de un día no resuelve el problema en el país. Pero sí destacó que la economía nacional está pasando por un enorme bache. Se han perdido más de 2.000 millones de dólares. El fiscal nacional de Ciudadanos por la Libertad, Augusto Valle, respalda el paro nacional. Dice que su organización respalda el paro nacional convocado para mañana viernes. También tendremos en 60 Minutos con Javier Reyes Alba a Braulio Barca. Él es del CENIT. Dice que la cantidad de detenidos ha incrementado considerablemente. De esto nos va a hablar a continuación en 60 Minutos con Javier Reyes Alba. Derechos Humanos a la fecha de hoy contabiliza al menos 347 personas que se encuentran arbitrariamente detenidas en las diferentes cárceles de Nicaragua, los diferentes distritos de Managua y en las delegaciones departamentales. De estas 347 personas que se encuentran arbitrariamente detenidas, hay 187 jóvenes y personas de la tercera edad, mujeres, adolescentes que están siendo procesados arbitrariamente por parte del Poder Judicial en Nicaragua. Lamentablemente todos estos casos están siendo tramitados con imputaciones delictivas falsas sin una base o un asidero jurídico que demuestre y compruebe fehacientemente la implicancia o la participación activa de estas personas dentro de los presuntos casos que están siendo remitidos a las diferentes sedes judiciales en Managua y en los demás departamentos. ¿Cuántos casos llevan ustedes acompañando? El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, como con abogados que han venido a pedir un acompañamiento y con los familiares que han estado presentes en los casos, como por ejemplo el caso que ha sido paradigmático en Nicaragua que es el caso del periodista Ángel Gaona, el cual hace varios días fueron declarados culpables los jóvenes Glenn y Brandon sin tener una fundamentación jurídica conforme lo determina el Código Penal, el Código Profesor Penal y todo el andamiaje jurídico internacional. Además de este caso llevamos otros, por ejemplo el del joven torturado Ricardo Adán Gutiérrez Sirias, que al quien le arrancaron y le cercenaron un dedo del pie y el cual se encuentra actualmente en el Centro Penitenciario Jorge Navarro de la ciudad de Tipitapa, conocido como La Modelo también estamos llevando otros casos que por motivos de seguridad las familias nos han pedido que seamos prudentes, que no demos declaraciones sobre los casos porque han sido víctimas de amenaza han sido víctimas de persecución, pero nosotros como CENIT estamos dándole acompañamiento a estos casos vamos a continuar haciéndolo y estaremos acompañando a las familias de ser necesario hasta las instancias internacionales De todos estos casos, ¿cuántos son los que no les han permitido la presencia de los familiares en los juicios, en las audiencias? En la mayoría de los casos que nosotros hemos dado acompañamiento han impedido incluso que nosotros como organismo de derechos humanos estemos presentes en la audiencia. El Código Penal de Nicaragua determina que las audiencias penales son de manera oral y pública, es decir, que no necesariamente deban de ser cerrados un ambiente donde solo hayan personas del gobierno En los únicos casos que hacen una excepcionalidad la norma penal son aquellos que cuentan con menores de edad que son víctimas de violencia sexual o que son víctimas de cualquier otro delito siempre y cuando las víctimas sean menores De lo contrario, el Código Penal y el Código Procesal Penal determinan la oralidad y la publicidad de los procesos penales en Nicaragua Pero no se está respetando No se está respetando el principio de publicidad de la ley, no se está respetando la publicidad de los juicios Incluso normalmente el Poder Judicial tenía un entorno virtual, tiene un entorno virtual donde están normalmente cayendo todos los casos de manera digital Tenemos, nosotros hemos tratado de entrar a la página del Poder Judicial, darle seguimiento a estos casos Sin embargo, no están siendo subidos ni las sentencias ni las diligencias a los diferentes entornos virtuales que antes el Poder Judicial tenía disponibles para los abogados y para el público en general ¿Cuáles son los derechos que se han violentado desde el 18 de abril? El CENIT Tendremos también declaraciones de Eduardo Antonio Llanos, él es promotor de la CPDH que denuncia que fue interceptado por un motorizado y recibió amenazas También en 60 minutos con Javier Reyes Alba estaremos escuchando declaraciones de la captura O mejor dicho, de que se ha llevado a los tribunales, prácticamente se va a llevar a los tribunales al joven Edwin Carcache Estudiante universitario que representaba a los estudiantes en el diálogo nacional Esto y más tendremos pues en los 880 AM de radio El Pensamiento Queremos agradecer a los que nos han sintonizado en directo en el Facebook Live de Trinchera de la Noticia Y a los que nos vayan a sintonizar posteriormente a través de las redes sociales y a través del canal 72 que transmite para Boaco y Chontales 60 minutos con Javier Reyes Noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo Cadena de Oro Chau, 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 chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, parándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por Cinco Pecitos. La calle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.